Nuestro interés principal es que los niños sean respetuosos de todos los seres vivos, de que respeten el medio ambiente y puedan acercarse de manera respetuosa y valorando también la fauna y la flora que se encuentra aquí en la región. Entonces los niños le dan un gran significado a lo que es conectarse con la naturaleza de esta manera. Y es esto, justamente nosotros hoy día fuimos testigos de cómo niños se maravillaron ante la liberación de un pudú. Eso les va a dar de seguro, de por vida, marcarles el cuidado y el amor que tenemos que tener, no solamente hacia esos animales, sino también a su entorno natural. Importante para nuestra región que se vio tan afectada por los incendios forestales y las inundaciones, que afectó sin duda a nuestra fauna, así que acá destacar el importante trabajo que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero en la conservación y protección de los animales que no han permitido, gracias a la rehabilitación que realizó la Fundación Ñacurutú, liberar a estos tres animales de forma exitosa. Los tres ejemplares que llegaron al Centro de Rehabilitación Ñacurutú llegaron en muy mal estado y se encontraron con un pronóstico reservado, pero que favorablemente evolucionó bien y pudieron ser rehabilitados y recuperados y reinsertados en la naturaleza. De los grandes privilegios que da ser director del Servicio Agrícola y Ganadero y como médico veterinario, está el poder de volver a la naturaleza algo que le hemos ido quitando. Hoy día, liberando a dos pudús, qué alegría, un macho y una hembrita, que habían sido atacados por perros, que fue recuperado a través de fundaciones privadas, a través de instituciones de recuperación, ONG, con la colaboración del SAC, lo hemos podido traer de vuelta a la naturaleza, pero también un aguilucho, qué hermoso volverlo a ver volar libre en la naturaleza después del accidente que tuvo. Estamos muy satisfechos, justo en el momento en que hay otros animalitos que están sufriendo, nosotros hemos podido, con la colaboración de muchos actores, liberar animales sanos a la naturaleza. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.